Quiero saber quién es el famoso fantasma, el que de repente tú sueles negar Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras, levanta el celular y solo no se va a contestar Quiero saber quién te ha inyectado ese veneno que te confundió Quiero saber el nombre de ese tal fulano que te ha conquistado haciéndote el amor ¿Quién es el intruso que me robó tu corazón en un segundo? Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No muy tarde tendrá su castigo por intruso Desde las calles de que yo te ando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un tan cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré Estuvo bueno de pedir perdón Se agotaron mis argumentos No tengo más opción Que defenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te rogaré Perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender Que si me equivoqué es cierto Pero es algo muy normal Y un error tal vez Fue tu pretexto perfecto Para separarte de mí A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré Por complejos de ser el rey Mi forma devastadora Ignoraba tu corona Y hoy se cambian los papeles Acabó mi suerte Los llantos que he causado Los pago con creces Por mi dictadura Por mis idioteces Termino en un remix Sufriendo por perderte Es que estoy aquí Observando la mejor versión de ti Es el karma de la vida Bien lo que me toca Hoy que ya no eres mía Yo te haría mi esposa Malgaste tu tiempo Arruiné tu cuento Tú fuiste demasiado Y yo poca cosa Y a ti estoy aquí Observando la mejor versión de ti Yo te hice sufrir Tú viviste la peor versión de mí Logro entender Que yo siempre he sido tuyo No hay relevos Debes saber Que presté mi cuerpo Extrañas No lo niego Tal vez Me alimentaba el ego Y fue mi error No sé Ni en pocas palabras De su ubicación Yo soy tuyo y de nadie A pesar de las noches Mil aventuras Pude curarte Yo soy tuyo y de nadie Me tienes amor Entero todo de tu espíritu y carne Tuyo y de nadie Tuyo y de nadie Este salvaje no fue indomable Tuyo y de nadie Y lo debes saber A quien le miento Al pretender Me hacerme serio Soy un ladrón Sin robar Ninguno preto Violé tu piel Y tu nobleza Lo más puro Por una noche De placer Es un perjurio Y aproveché De tu inocencia Disfrute De tu pureza Te quité lo más valioso No se quiera perdonar Te vendí miles de sueños Pajaritos en el aire Los demonios me tentaron No te puedo amar Ya Ya no te vuelvo a llamar Esta es la cruda verdad Tenga tus días Hasta llévate a la cama Saltando tu vida y vida Sé que me vas a odiar Te juro no fue personal Deseaba probar de tu cuerpo Caíste en mi trampa Antojo sexual 18 primaveras Ibas a cumplir 11 ya Ahora más recién Noche de gala Buena apertura Y la homenajeada Era azul El primer renglón El que más te amo Me gana ese premio Porque es mi virtud Romántico del año Otro galardón Dime quién seduce mejor que yo Un reconocimiento a mi trayectoria Por marcarte en tu piel Por marcarte en tu piel a hacer historia El primer renglón Y de estar bien Que entre los dominados yo gané Tu cuerpo y la gloria Y tu corazón Eso Mi Oscar soberano y negra a mí me sobra la fama DJ Alfonso Es el ser más especial Maravilloso Eclipse Tan sublime como el cielo misterioso Display Dios le dio su bendición con la hermosura Y ese don de hechizarnos con locura No hay hombre que las resista Si se den a la conquista De querernos atrapar Echaste una costillita Siendo yo está ya dispuesto Darles mi espina dorsal Son tan bellas No es que sea un hombre promiscuo Pero deben de entender Son tan bellas Si fueran frutas prohibidas Caería a su merced No deben juzgar a Adán El pecado del placer Quien no muerde una manzana Por amar a una mujer Sóltame Nadie es santo en el jardín del Edén Mamá dice que todos mis errores Servirán como lección El médico me alarma Mi salud Va de mal en peor De paso el tal psiquiatra En mi opinión No sabe un coño del amor Hasta he pensado Que de tanto que he orado He saturado a Dios Y no Mi credo está en peligro De extinción Tú eres sentido Tú a mi dolor Auxilio se inicienta Pido que compadezcas Clemencia a mi subvencia El serdor Por todos los quebrantos Fue mi error La fe mueve montañas Pero yo Gasté con mi paciencia Promesas, abstinencias Y aún veo tus maletas Tira al viento esta bolera Aro cruz, te vas, te queda Con mi suerte en este centavito Encime tu cuerpo Eclipse Amarrado a tu cama Sobre dosis de sexo Tú eres el pecado más divino Una víbora sexual Calentora Me embeleces Con tus técnicas perversas Si te vieran sensual